Bien amigos pues os comento He estado jugando Bastante ratillo lo que viene a ser En la dificultad en la que estábamos Y los combates son Muy 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 tácticos Tienes que tener mucho cuidado Ir con mucho sigilo Y creo que es una experiencia de juego Que no nos va a llamar tanto La atención, porque tienes que ser muy cauteloso Ir muy despacito Intentar cargarte los de un en uno Y a mi me mola un poco más El rollo de ir a A tope, saltar contra 20 Darle a mogollón y echarnos unas risas Entonces lo que he hecho es lo he jugado en difícil Me he puesto todo en difícil Lo más difícil que se pueda Sin ser super humano de esos Y básicamente nos ha cambiado un par de cositas En primer lugar no tenemos la parte En la que nos pone el rollo del agua La comida Y todo ese rollo Así que bueno Es un poquito más fácil, sí Pero creo que de una manera más jugable Dicho esto Avancemos Ojo Que al igual al tenor Pero ahora sí La nave es mía Somos inspectores Si no creen toda esta gente La personalidad La personalidad Somos inspectores Que no sepáis Ok, cuídate Muy bien Tiene que ir a hacer el reporte Bueno, pues hemos dicho que somos inspectores de naves De repente se lo cree ¿Sabes? Y hace un momento Le íbamos a dar un cero En la encuesta de no sé qué No sé cuánto Yo estoy viendo una casucha de algo ¿Hace poco he estado jugando? Ojito, eh Ojito Vale, os explico Antes para cargarme a esta gente de aquí Que vamos a encontrar ahora He necesitado como un par de cargadores Solo para uno ¿Vale? Y era bastante difícil Hay que jugar muy táctico Así que me he dicho A mí que me embola Ir así O hacer esto así Ya que tiene miedo, loco A ver Espera, espera, espera Atento Vamos, mazazo Vamos, mazazo Mazonague le llamo yo ¿Ves? Que de otra manera no puedo hacer estas cosas Tiraco, tiraco No, no, no Quiere más rápido, quiere más rápido Sales tú, salgo yo Sales tú, salgo yo Salgo yo Pa, 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 pa Espera, espera, espera Que falla, que falla Que falla Vale, vale, ahora sí Uf Vale, esto antes era impensable Antes tienes que matar a uno Esconderte bien Apuntar muy bien Sin jugártela despacito Así en la esquinita Escondido Con mucho cuidado Ahora puedo hacer tonterías de estas Eso es que Sigamos pues No he ido por lo de arriba a la derecha Vale, de futuro ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, ande? ¿Se puede subir por aquí? ¿A ese sitio? Sí, ¿verdad? Capable ¿He visto a uno? ¿O he visto a uno? Escucho O como una bestia, ¿no? Que tiene un perraco aquí A ver, si le pego en la cara ¡No! ¿Le he matado o no? Estoy cambiando de arma Le meto a Niceto Vamos ¿Hay más? ¿Hay más? Bueno, ¿no? Bueno, 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 bueno ¡No! ¡Tu madre! ¿Quién me ha matado? ¡Había otro! ¡Había otro! Vale Me he emocionado Me he emocionado Me he ocultado Me he ocultado Me he ocultado Venga ¡Mmm! Mira, y empezamos desde aquí directamente Perfecto La otra vez se ve que empecé desde la nave De conversaciones y todo ¡No! ¡Es que me he dado con el idiota! ¡No! ¡No lo hemos matado! ¡No! A ver Voy como muy alegre por la vida Venga ¡Uf! Y empezamos desde aquí ¡Qué bueno! Vale, vale, vale A ver Con calma Vale Tú de momento vas a pillar Bueno o no A ver ¡BOOM! ¡Oh! 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 ¡Reventado! Vale A ver ¿Por dónde se hizo más? ¡Vuelve a asomarte! ¡Vuelve a asomarte! ¡Dámelo todo papi! ¡Voy a dámelo todo! Venga Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Vale Eso es Vale Vamos a ir a los de arriba Y esta vez sí que lo vamos a hacer bien Yo creo que este era Este es el vigil Sí Pues el vigil Vas a pillar ¡Quieto chucho! ¡Quieto chucho! ¡Quieto chucho! El chucho me pide muy poca vida Pero no pasa nada Ojo Está muerto Ahora sí Ojito Lo atraviesa Vale, vale, vale Ahora me imagino que ya sí que no queda nadie Vale, ok, ok No sé qué me ha dado ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Un cafre Un cafre Cantucho de bits Vamos a por el de arriba Este Y el perrucho El perrucho ya lo ha luteado, ¿verdad? Me ha cortado un brazo al perro Increíble ¡Vámonos! Pues al igual que antes no Ahora sí Que bien se ve el agua, ¿no? De aquí Vale Pues vamos a la ciudad A ver si encontramos la pieza que necesitamos para reparar la nave ¡Vamos! ¡Let's go! Punto de talento y ventajas ya disponibles ¡Uf! Es verdad que tengo aquí Diez puntacos Diez puntacos A ver Cuerpo a cuerpo A distancia, por supuesto Ah, estos me lo dan de uno en uno Los otros me daban diez Estos me dan de uno en uno Un poquito de sigilo no viene mal Algo de liderazgo Para que los ayudantes tengan ahí historias Esto por aquí Algo de defensa también, ¿no? Ya luego de momento no voy a meter más Vamos a distancia Tiroteo, cerrajería Vamos a subirle un poquito más de puntos a esto Y esto también Venga, aquí dice Ahí, para Y ventajas Ventajas, ventajas La capacidad de carga Para poder llevar más Aplicamos Sí, queremos aplicar eso ¿Y esto por qué? Ah, no se ha aplicado Espera Esto, esto, esto Tecnología Sigilo Uno de liderazgo nos hemos puesto Vamos a darle otro cuerpo a cuerpo Otro a distancia Venga, y otra tecnología Ahora sí, aplicar Vale, vale Vale, ahora sí Ahora sí Vale, y esto de diario Que, bla Y para ti y para mí Venga, vamos Let's go No pases por las colinas Ya, ya, sí, sí En mi caso estoy en las colinas De atrás ¿Cómo sabes que no soy un hombre de dores? ¿Cómo no es demasiado bien para ser un hombre de dores? Para ellos son los gruños y chines No te paga por algo desconocido Un placer conocerte Soy el capitán Mentira Si Si podamos mentir Les mentiremos La experiencia Vale, con gente de cara para conseguir un gruños de corriente Con el enterrado ya sé que no Vale, con Rep Thompson Vale, hay que hablar con Rep Thompson Y está en ese edificio O en ese O en ese No lo sé Hay que hablar con Rep Thompson La, 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 la Na, 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 na Uy, qué sucede Jubilación anticipada Pues no Échate una Cuando entras en las casas de los demás Vale Si no te ven No pasa nada Tengo 13 y es 15 Tengo nivel para abrir Ahora Si entras en casa de los demás Y te ven robando Ojito cuidado, eh Ojito cuidado Ahora que si no me ven robando Pues tampoco hay que tener Cuidado, eh Esto Mensajitos sin importancia Vamos a ver Que hay aquí otra casa No puedo traer esta casa Oh, por aquí arriba Segunda planta Marchando Vamos a ver La puerta que la europea Vamos Uh, esto mola El baño Cosas, piezas Cosas para llevarnos Loteamos todo Lo queremos todo Somos como los cuervillos Vale Venga, eso por ahí Échate una Eso, échate otro Más comida Eso es Antes la comida nos la daban Y la bebida para el rollo de la supervivencia De este modo La de que no nos lo pone Me imagino que podemos venderlo, ¿no? Porque tampoco Si yo me quiero comer Espera Si yo me vengo aquí Y me quiero comer algo de esto Esto que te dice que Ahora Te regenera la salud ¿No? Ahora todo te regenera la salud Muy bien Todo regenera salud Sin más Venga, vamos para dentro ¡Hop! Transición al frontear mar Cantina especial Bueno, bueno, bueno A ver Estamos en frontear mar Vale El capo gordo seguro que va a estar ahí Ya lo verás Guardia corporativa ¿Cómo está? No, un hospital Guardia corporativa Sería una rata del baño Perdón He sido yo Uh, ¿20 de experiencia por disparar a una rata? ¿En serio? ¿Me dio? ¿Abra puerta? Y como Houdini Nadie me ha visto Ahí me está mirando los guarios No puedo Eh, no Está bien Eh, eh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh ¿Qué estás haciendo? Eh, 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 eh Nada de nada Abandonar conversación Vale, tu reputación por una facción ha cambiado Si los niños son hostiles Pero tu reputación con ellos no está en matar No sé qué No sé cuánto me lo hablas 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 Vale, va bien la cosa A ver, que tenemos aquí Barber La barbería Perfecto Una cantina ¿Quieres tomarte algo? Vente a la cantina No sé cuánto me lo hablas ¿Te lees los últimos reportes? Solo la parte que dice que no está en nuestras cuotas No te conozco ¿Por qué? Te miento, que me da la reputación O sea, me da la experiencia Claro que sí No sé cuánto me ha escuchado de ninguna empresa con ese particular nombre No sé cuánto me lo hablas Pero esto aquí es una estrategia de bebida de espacios de bebida Nosotros somos la empresa Cuidado, eh La empresa A ver, en canto Y un local muy agradable además Percepción ¿Has pasado algo? ¿Ha pasado algo que deberías saber? ¿Estoy tan fácil de leer? Ojo que sí Sí Hemos tenido algunos problemas Llegarías 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 en el suelo Sé dónde están en el suelo Pero tú No sé tú Y así va a seguir Si vas a tener un bebida Me gustaría pedir que lo hagas dentro de las primeras No puedo haberte tomado bebidas Una de esos deserters Una de ese grifo ¿Qué tienes encontrado? Estoy bien entiendo Venga, marchando Talento mercantil Tu talento mercantil Es igual al valor De tu talento Más alto de diálogo Vale Pues, oh, aquí tengo bebida Para comprar Muy bien Ya he comprado toda la bebida Que te voy a comprar Vámonos Let's go Ojito Se busca Robo, uso no autorizado No sé qué No sé cuánto Le buscan Aquí O a Mirna Bueno, el caso Es que seguimos Con él Este botes Había Me ha aparecido En una tienda De Aquí General Store Aquí, aquí, aquí Aquí Tienes que vender En todo, ¿no? No me acuerdo Vengo a robar Digo, a charlar Salatum Salatum Tengo que arreglar Una nave Con el jefe Red Thompson En la torre Que hay encima Vale, perfecto Séñame qué tienes Música para mis oídos A ver, a ver, a ver A ver qué tienes aquí Gracias O sea que no, no va Va o abajo O arriba Vale ¿Qué tienes por aquí? En escopeta tenemos Revolve el ganga espacial Daño Este es el que tenemos nosotros Que es daño 20 A ver Capacidad de cargador 6 Efecto especial Rechazo Echala para atrás Ok Aquí tenemos un super martillaco A dos manos Fusil de asalto ligero Ganga especial 180 DPS Bueno, bueno Un fusilaco 139 Tenemos 59 Vale A dos manos A dos manos Yo estoy más especializado A una mano prácticamente Por eso me gustaría utilizar a mí Electroganzúas A 15,9 las venden A ver Y la de abajo Que tenemos aquí Ojo Ojo Ropajes Armadura Antidisturbios Con talento de sigilo Más 5 Intimidación Más 3 Bueno, claro Es que aquí Todas las Movidas te dan cosas Pirateo Talentos Cuerpo a cuerpo ¿Y esto qué es? Kit de cazador Modificación De armadura Kit de talentos O menos Talento de armas A distancia Bueno, 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 bueno Carga más Esto de momento vale En pasta, vale Reparar 96 74 99 Vale ¿Y vender? ¿Qué puedo vender yo? Así como la vida misma Pues mira, puedo vender Todo lo que hemos ido pillando por ahí Por ejemplo Este 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 también Este también Este también Este también Pistolas tengo aquí una No hay cuestión de arma No tengo más Esto tampoco Esto podría vender Pero en realidad Es comida Que ya iremos viendo Poco a poco Si nos va interesando O no Y esto de momento No tenemos nada Que necesitemos Con lo cual Nos vamos Vale, vamos a ver al jefe No me entretengo más Ya va Cuando no esté grabando Echaré un vistacillo A todos los alrededores Y demás Si puedo, quiero y tengo ¿Qué loco? ¿Qué loco? Hola Máquina expendedora Estoy en la máquina expendedora Están bien De mejor no me llevo La, 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 la La, la Eso sí me lo llevo Que no me habéis impedido La, 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 la ¿Tienda? ¿Tienda? Máquinas expendedoras Las máquinas expendedoras Nos ofrecen una amplia Gama de productos Normalmente De una marca En exclusiva Un talento de pirateo De nivel 20 o superior Te permitirá Vender objetos En la máquina expendedora Vender objetos Vale, vale, vale Y de comprar ¿Cómo vamos? Mucha comida Mucho ítem Pito, pito Desintóxico Vale, estas son las jeringuillas Que nos curan Ojito, ojito, eh Que aquí también hay más cosas Más armas Lo mismo de antes Y luego ya Cosas caras Muy caras ¿Qué músico te pone? Solo está aquí ¿Por dónde se sale? Ahora que no lo ve nadie Registro Sobre la captura De los últimos meses De la máquina de Precución y seguridad Paga Muy bien Mensajes que no nos interesan Nada Cero Arrancada Nivel inferior Ahí nos hemos llevado De gratis muchas cosas Nivel inferior Dos A ver Tiene aquí abajo Nada para ti Nada para mí Nada para él ¿Por qué? Un regulador De paciente Pero se supone Que esto es lo que Necesitamos nosotros Bueno, no quiero liarla ¿Vale? Nos ha dicho que vayamos A hablar con él A ver si lo puedo conseguir De otra manera Si no Ya sé dónde está Y cómo conseguirla Eso sí Salta en chispas Ahí que da gusto Estos son los baños Siempre acabo en los baños No sé cómo lo hago Sigamos Sigamos Trata por dos lados Vámonos Vámonos De estos De estos De estos Una máquina Vendedora Ah, bueno Aquí me permite Vender aquí las cosas ¿No? Porque soy súper guay Eh, rollo armas ¿Qué es esto? Lanzagranadas Bueno, 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 bueno Para rollo armas De momento Está la escopeta que teníamos ¿No? Ah, rifle de caza Bueno, 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 bueno Y la escopeta que teníamos Bueno, teníamos escopeta Y me lo he inventado yo Vámonos Vayamos en la búsqueda Vamos a ver Tiene pinta de ser por aquí Lo dejan pasar sin problemas Vale Por aquí En algún lugar la haremos Pues no, precisamente Aquí yo quería A ver Eh El objetivo Está ahí dentro Región En la región Tengo tres objetivos Cementerio Tal, tal Vale, pero tengo Tengo que ir a ver Al red este ¿No? Aquí, aquí, aquí ¿Es aquí? Sí Pues aquí Previo Requiso de Cosas Venga, vamos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Sí, quita accesorio O quizás me hubiera invitado a la puerta Hasta aquí Tranquilo, ya he venido yo ¿Eres Reed? Me lo pone aquí, ¿no? Pero bueno, eres Reed Me dijeron que hablase contigo Soy Reed Thompson Administrator No puedo ayudar No llevo uniforme No llevo uniforme Uniforme No trabajo para ti Pues necesito reparar mi nave Busco un regulador de corriente ¿Ve? El único regulador de Dios Está conectado con el transformador Mr. Thompson No es liable De ser Quien De desmantelarlo Te pregunto Perdón No estoy Enfáticamente No estoy Quien De cualquier cosa No puedo dejarlo Un regulador de nuestro regulador Pero Acabo de saber Otra Y acabo de saber Exactamente Cómo puedes retirarlo Sin friñar En el proceso Sí, porque tú ya está Que hecha chispas, ¿eh? Soy Todo Oídos A chicharrarme A ver Déjame adivinarlo Antes de Ayudarme Quieres que haga Algo por ti Mi propósito De beneficio De ambos de nosotros Por favor Escúchame Hay un regulador de regulador En el laborio botánico El laborio botánico Es principalmente Abandonado Así que Todo ese poder Está siendo Desplazado Vámonos A la planta geotérmica Rerroute el poder De la distruta botánica En el centro De nosotros Una vez De su poder De desmantelar Puedes tener De su regulador Y estar En el camino Vale O sea Tengo que ir A la central geotérmica Para redirigir La energía Del sector Botánico Hasta aquí Y con Prácticamente Abandonada Ese sector Botánico Hay gente que vive de ellos Vamos a ver Entonces ahí hay gente Tampoco le va a gustar Casi mi estricidad ¿Y por qué se han ido? ¿Qué tal? Eh, ¿por qué? Hedgewater Está Struggling No nos ocupa Es un empleado Por marcharse No nos ocupa No nos ocupa Es un empleado Por marcharse Antes de ir Antes de ir a la planta Quiero que te desmantelar Por marcharse En el labo Habla 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 Adelaide Dice Adelaide Dice Que el poder Se va Y que es Es hora Que su band De deserteros Venga De la ciudad Nos ha Jodido Para que tú Siga Siendo rentable Adelaide Es más De los otros De deserteros Ella Es dignificada Se fueron Por algún motivo Cuánto Hacen amigas Si están Diciendo De la ciudad Nos pertenecemos En una comunidad La familia Si nos desolvamos En facciones Entonces Todos Periremos Separamente Adelaide Entenderá ¿Y si lo entenderá Porque no fuiste Tú A decírselo En persona? No puedo Prometerte Nada Talento 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 Y May prove Useful To Echarme de ayuda Venga Mándame a Barty El queso Tienes nombre de queso, que lo sepas Ay, ay, ay Venga, vamos allá Acompañante, perfecto Venga, eh Vale, vamos a bajar por ahí Crack ¿Tienes el ascensor? Vamos al lado antes Bueno, queso Digo, para Barty Es que tienes nombre de queso, ¿lo sabías? Hay un queso que se llama Barty Tienes nombre de queso Eh, sí, claro Sí Me da un poco igual Me imagino que los de allí tienen su propia versión Que conocías a algunos ¿Ereis amigos? ¿Conocíais o qué? Vale ¿Conocías a la tal ¿La del aire? ¿La del aire? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que dice ¿Qué dice? Vale, vale, vale ¿No quieres que le quitemos el ascensor? Max, su nombre es Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Lo que no sé Lo que no sé es dónde está exactamente Más cercano Viajes rápidos Vale Esa es la salida Vale, esta tiene pinta Ah, vale, está ahí dentro Con lo cual se entra por aquí Perfecto Viene eso ¿Vienes o qué? Venga, vamos A ver, muchachos You're an outsider Fantastic Vicar Maximilian de Soto At your service Or Vicar Max If you're the sort Who prefers brevity And Ms. Holcomb as well How rare to see you out And with a complete stranger Curious Just tagging along Vicar de Soto Don't mind me I so rarely get new people to talk to Name your poison Anything at all Spiritual counseling This season's Tossball predictions Joder, si no ganamos esos dineritos Tipe las predicciones Que echamos ahí unas monedicas Vamos a ver Eh Vale El queso quiere hablar contigo ¿Qué? I thought you would talk to him You wanted to speak to me, Ms. Holcomb Every time I've tried to engage you in conversation You look at the floor Answer in single words and slink away I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission What is Mr. Thompson asked you to do? Matar a los renegados So good es, claro Reparar la central geotérmica Deja sin energía A los desertores de Adelaide Cortar el suministro de energía a los desertores Tenemos prisa Así que si pudieras Repondernos cuanto haces I can see why that troubles you Ms. Holcomb has a soft heart Always has if you believe the talk Eh Si, genial Puedes ir a grano Assuming your goal is to save as many as possible Then you should bring everyone together Send the power to Edgewater And convince the deserters to return to the fold ¿Que comienzan los desertores que vuelvan? No lo veo yo Eso es posible No si las cosas están dejadas de estar como se están Si no te preocupes un poco de consejo No te preocupes en tu camino a la planta geotérmica No es tan seguro como podrías asumir Vale, que tenga cuidado por el camino Tu buscaba su libro Uy, me pago por conseguirlo Una buena suma, eh Soy todo oídos Imagino que quieras quemarlo en cuanto llegue a tus manos Parece fascinante, de verdad Pero tengo que irme ¿Y tú para qué quieres el libro? Yo solo quiero mantener la escrita fuera de las manos de Lehman No haría por la misma información que caer en la consumencia pública Le decimos que creo que las autoridades estarían interesadas No, pero eso no nos conviene tampoco No, pero eso no nos conviene Bueno, venga, ir a buscar el libro Registra el... no sé qué del coleccionista Venga, vamos a ver ¿Cómo tenemos el tema de misiones por aquí? Diario A ver Misión de acompañante El manual ilustrado Esto se puede marcar o algo para que salga Ah, vale, vale, vale ¿Dónde está esto? Vale, el manual ilustrado está según salimos a la derecha Vale Más cosas Forastiro en tierra extraña Desvío el suministro Vale, primero hágase la electricidad Entregar el mensaje de Reed Vale, perdón Entregar el mensaje de Reed es Al fondo del todo Arriba del todo, básicamente O sea que podemos ir primero aquí Registramos Volvemos por aquí Y subimos Vale, pues ruta hecha Vámonos Saltuna Caneri Ojo 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 No, no Vuelvemos por ahí Y más Lali Loli 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 A ver Podría cogerlo de este contenedor Pero Venga Que más Actividades criminales Ardenalina Cartucho de Beats Collar y maqueta de nave chaleana ¿Cómo pone mi nave en la maqueta? Aquí tenemos Por ahí Ojito, que nos llevamos Cosas de gratis Nada No tengo ganas de hacer Ahora mismo, esta no podemos abrirla Esto que es coger Cartucho de bicicleta Ok, pues creo que hemos salido Por la parte de atrás Así que nos va a tocar volver Hola Hola sujadito Entrecerle queso La puerta Que no va a haber Sensata Mira, mira, podemos abrir esto Uf, esto es la ligera Collar, mechero y cizalla Ole Y esto es gratis Porque va a abrir el otro Eso también Eso por ahí Y esto es para poder reparar ¿Puedo reparar cosas? ¿Esto cuánto está? 74% Vale, no dura todavía Vale, trastear, modificar No tengo modificaciones Vale, pues no podemos cambiar nada Por cierto, tengo un montón de armas nuevas Vamos a echarles un vistacillo Tenemos la pistola que quita 20 Con balas ligeras Luego tenemos el rifle de caza Que podemos poner aquí Luego tenemos la escopeta Que es la que comentaba yo antes Es que luego tenemos Un lanzagranada, loco Y unas cizallas Talento, una mano Daño 22 Este quita 55 Y es a dos manos Daño 36 Daño 22 Vamos a ponernos la espada Vale, pues de momento 58 a dos manos Vale, pues de momento Lo dejamos así Nos vamos, crack Hasta luego Gracias por la visita Vale, vamos a cruzar Para el otro Bueno, no Vamos a ir por el cordecillo Si total Para lo que nos da la vida Nos da bien ¿Esto se puede abrir? No Ok Ok Oh, hijita ¿Aquí hay una cajita? Sí, hay una hijita Dos Ahora no, dos Comisión y piezas De arma pesada Vale, pues por aquí Por donde hemos entrado Es este principal Así que vámonos para allá Recordad El primer caminito Hacia la derecha Va guay Y luego para el fondo Vale, vamos a hacer una cosa Van 40 minutillos Claro, es que estos caminitos Al principio Con toda la historia Suelen hacerse Un poquito laros Suena Suena de todo, ¿eh? Se está haciendo de noche Y suena de todo Por ahí Bajarraco se asusta Se puso el camino Ojo Vale, escóndete aquí un momento Vale, veo dos vidores Uno ahí Y otro ahí Yo creo que si hago así Y así Pues no han muerto Los dos ¿A la izquierda o a la derecha? Oye, pues me han chufado, ¿eh? Me han chufado bien, ¿eh? Vale, pues ya estamos exactamente Donde antes Y me he dado cuenta De que tenemos un reforzalco tirador Lo mismo si le pego un tiraco A ver, ¿dónde están, muchacha? Ven aquí Por cierto ¿Tú qué llevas en el inventario? Que antes no lo hemos mirado Pa' Barty Llevas Un ta-ta-ta Y una pistona Venga O sea, que vas como yo, básicamente A ver, pa' Barty Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a probar Me han dicho que me callé Que te pego un tiraco Que te dejo seca, ¿eh? A ver Vamos por partes Desde aquí solo veo a uno A ver A ver Me voy a apagar, hija No sé si hay un Una especie de Espera Oh, nivel 3 No sé si hay Como parábola O no hay parábola No sé, no me ha quedado claro Porque he disparado un par de veces Como un poco raro Oh, pero acá ya hay otro Vamos a probar si esto funciona Para recarga Uh, espera Y además tengo Bullet Time de este, ¿no? A ver Uno Ahí yo Que vienen todos Ahí he fallado yo Ahí también he fallado yo A ver Crack Mónete un mes Cúbrete Vale, vale A ver, calma Eso es Venga Recuerda 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 que esto No es fácil, ¿eh? Ya está Vale Como no estamos en lo peor de lo peor Tú te levantas y te recuperas Muy bien Así que gusto ¿Puedo lutearle un brazo a uno? ¿En serio? Pues un brazo luteamos Vale Por aquí Nada Y otro No sé si queda alguno más por ahí Hemos luteado un brazo Asombroso Vale, por aquí me cargué a uno Ahí Vale Ametalladora ligera Ojo Ojo O sea que tenemos escopeta 14 por 12 Daño 60 No he probado este Ya lo probaremos Eh 50 Dos manos 36 36 Daño Daño 19 Armas pesadas Ametalladora ligera A ver Daño 19 Daño 19 A ver Ojo Pero esto es una Galdine Esto es una Galdine En condiciones ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Ha venido alguien alivinado? No, no, si no quería yo disparar Vamos La lleva puesta Sigue He producido ceguera Por darle en la cabeza Que bueno Porque le habré roto El casco Bueno, bueno, bueno Que le he producido ceguera Increíble Ya estoy aquí dentro Llévatelo todo Papi Llévatelo todo Ojo Buenísimo Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Tenemos, tenemos, tenemos Cosas Tenemos cosas Ahí no miro Ni lo que cojo Lo cojo Lo cogemos todo directamente Ya habrá tiempo de husmear lo que tenemos Vale, ok La terracita Uy, necesito Tres más Vale ¿Dónde estamos en el mapa? Vale, hay que ir a esta casa de aquí O sea que tenemos que ir Hacia la derecha Bueno Ojo, cuidado Hay más gente ahí Capo, cuidado Vamos a lukear esto Aprende que nos vea Vale A ver Son unos cuantos, eh No pasa No pasa nada Si aún no se queda Ojo, ojo, ojo Que se lo lía Que se lo lía Venga ¡Oh! ¿En serio, tío? Vi yo que da gusto, eh Vale, por lo menos Dentro de la casa Vale, cada vez que entras en un edificio Se guarda Eso es interesantísimo Y me acabo de dar cuenta Que tiene Piso inferior Bueno, estamos en el Arriba Eso no lo había visto No hay más que por bien no venga Vale Pillo con Considerable consistencia Así que vamos a hacer Un poquito más táctico Esto Vale, por ejemplo Si yo te pego así Un tiraco Vale, perfecto Atentos que voy Esto hay que pegarle al lado, ¿no? Por lo que veo Tiro, tiro, eh Tiro, tiro los dos Espera, espera Esto lo resuelvo yo así Vamos a curarnos Que luego pasa lo que pasa Vamos, vamos Tardado mucho En sacar el cuchillaco Si lo hacemos por la espalda Si estamos más a cubierto Por ahí Eso es Eso es En cambio rápido Quítalo así, cambia No, pero Vale, vale Desde aquí, desde aquí Venga, vale, vale Esto, esto, esto Esto quita menos Que pepeleches Si, si le he tumbado yo Lo muerto bien, ¿no? Si acaso Vale Vamos a ver Vale, vamos a ver Porque, porque esto Esto tiene su humiga, ¿vale? Vale Cúrate, cúrate, cúrate Que estamos Bajo, bajo Va, eh Venga, esta es la buena Yaco Me voy a apuntar mejor con esto, eh Yaco bueno Y Yaco del bueno Venga, ahí estamos Tiene una pierna Tiene una pierna Vale ¿En serio? ¿Really? ¡Oh my god! ¿Ya? ¿Sí? Venga Levanta, hija Ya me ocupo yo de todo, eh Válgame, chaval Lo que cuesta matar a esta gente ¿En serio, tío? Bueno, bueno, bueno A ver, aquí veo un cuerpo Que ya lo te, ¿no? ¡Madre mía! Lo que cuesta matar a esta gente Vale No va a ser moco de pavo el juego, eh Ojito Y esto nada, ¿no? Vale Bueno, bueno, bueno Lo que cuesta matar a la gente A ver, miramos el mapa Estamos muy arriba Hay que volver atrás Y a la izquierda Vamos a meternos por aquí Necesito mejorar las armas Como si lo hubiese mañana A ver Ok, aquí se queda enfrente Vale, por este camino Un poquito Un puesto de avanzada Vale, a ver Deva 2 No sabes dónde estoy ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No La madre que me parió Te pones a recargar ¿En serio? Vale Venga, más gente Más gente Acaban de tumbar Pechaco Tiene con el pechaco Y tumbadita Vale Bueno Ok Vale Y ok Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Puestecito de avanzada Me ponía ¿Sabes? Espero que no quede nadie Vido por ahí Porque me baja la vida Queda un poquito Vale Se supone que es en esta casa Si, ¿no? Si, no se puede entrar De que se va a tener Eso es No te quiero ni ver A ver Tocadillos Nada Bueno, es un libro Vale, buscamos el libro De tapa azul Nada Mensaje ya disponible Pal, pal, pal Alentablemente Y de lo Jamás podía Ven Que lo vamos Vale Tengo que registrar esto Para poder encontrar el libro O sea que O Ponemos un libro Examinar Carta del coleccionista Acabo de recibir la carta La empresa ha ordenado El pintorado inmediato A la fábrica de conserva De formentar Es una lástima Me hacía mucha ilusión Tener mi propia tienda de recuerdos En este centro cívico Y vender artículos comunes Pero como dicen las escrituras Todo ocurre por una razón El trabajo fortalece a la alma Ya se sabe En cuanto a mi colección de libros No soy capaz de desprenderme de ella No quiero que acaben cogiendo Mucho En un almacén de artículos Confiscados Así que los he escondido En una cueva Junto al río Ojito Que en una cueva Junto al río Está lo que buscamos Vale Ok Uy, me subió Bien Vamos aquí El baño El bañito de siempre Va En una cueva Junto al río O sea que El río es este Y acabará aquí En una cueva Supongo Y luego continúa Por aquí Y va por aquí O sea que hay que inspeccionar En lo largo del río Muy bien Más cosas Más cosas ¿Qué de cosas? Uy, lo que de cosas tengo ¿No? DPS 320 DPS 64 DPS Hombre, la verdad es que esto Dispara más que Vamos con esto al otro Vamos con esto al otro Tenemos una Aldi Vale, lo estamos yendo En buena dirección, ¿no? Sí Hacia el medio Centro cívico Vaya hermoso Vale, vamos a hacer una cosa Yo creo que es un buen momento Para dejarlo por aquí Vale, llevamos ya casi una orilla Bueno, vamos Aguantamos a la orilla Yo creo que lo vamos a ir dejando Porque si no Entre que vaya para allá Y todo Y se nos líe Y se nos complique Y esas cosas Bueno, pues ¿Puedo coger esa caja? Entrar ahí Y coger esa caja Me iba a despedir Me creo que entra de esa caja Quiero coger esa caja Entrar y coger Esa caja ¿Por qué no me dejas entrar Por ningún lado, crack? No seas así No puedo saltar Y agacharme por aquí ¿Por aquí? Tampoco ¿Por qué eres así de ruin? Por aquí sí Perfecto Adrenalina Adrenalina Castucho Y sabre centímetro Y puedo salir por aquí más rápido Y nada más, ¿no? Bueno, pues con este secretito De aquí nos vamos Con el secretito Cuidado Espero que os haya gustado Y en el próximo Más Con Abarthi Recordad El queso que nos patrocina Abarthi Di adiós Adiós Muy bien Abarthi Nos vemos Adiós Adiós Adiós